17 minutos pasan de las 7 de la mañana, hablamos ahora de lo que dejaron las inundaciones en distintos barrios de la ciudad. Una lluvia anticipada, la del viernes, mucha agua en poco tiempo, en tan solo dos horas. ¿Cuál es el panorama en algunos barrios porteños, sobre todo en Cabildo y Blanco de Encalada? Veamos. Los vecinos y comerciantes de los barrios porteños más afectados por la inundación del viernes continúan tratando de recuperar pertenencias y mercaderías que quedaron bajo el agua. Esta vez, a las lluvias intensas, se agregó la subida del caudal de los arroyos que cruzan la capital, dejando en evidencia la falta de inversiones y obras de infraestructura por parte de la gestión porteña. ¿En algún momento ustedes creen que esto no va a volver a pasar? Y no sé, sería un milagro, porque yo trabajo acá cerca y es un desastre, no podemos viajar nada cuando se inunda acá, porque esta vez cortaron, entonces cortaron para que no pasen los colectivos. Entonces es un desastre, es un caos esto. La verdad que nada, ahora liquidamos todo, esta vez la verdad que fue muy rápido, todavía no podemos entender cómo en 10 días nos pasa dos veces. La verdad que nunca pasó. Teníamos ya toda mercadería nueva de vuelta, habíamos... nada. Teníamos todo nuevo y otra vez, otra vez a liquidar todo. El jefe del gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, responsabilizó a la nación por no poder endeudarse para llevar a cabo proyectos como el del Arroyo Vega, cuyo caudal, hace tres días, emergió por las alcantarillas, llevando el agua a más de un metro en blanco escalada, en pleno barrio de Belgrano. Sin embargo, la auditoría porteña advirtió que el presupuesto de la ciudad para 2013 contempla una partida de 26 millones de pesos contra los 294 millones destinados este año a controlar las inundaciones. Según el organismo, en el caso del Vega y Medrano, las obras están paralizadas desde 2009 porque entonces se preadjudicaron sin financiamiento. La auditoría también señaló que no hubo avances desde 2010 de la obra del arroyo que pasa por Pompeya, cuya licitación obtuvo el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, y que por el arroyo Ochoa se pagaron 12 millones de pesos y nunca se hizo nada. La situación sigue siendo complicada en varios barrios porteños, aún no hay energía eléctrica desde hace más de cinco días y producto del fuerte temporal de hace diez días. En algunos barrios como, por ejemplo, Almagro Caballito, Villa del Parque y también sectores de Boedo, Parque Patricio, continúan inclusive hasta hoy sin suministro de energía eléctrica, mientras las empresas del sector dijeron que trabajan para normalizar el servicio. Durante el fin de semana, usuarios de la empresa EDESUR cortaron calles y quemaron neumáticos en los barrios de Caballito y Almagro para reclamar la inmediata solución a la falta de electricidad en algunas viviendas y comercios de la avenida Riodavia al 5000, en Pedro Goyena, en la calle Puan, en las inmediaciones de las avenidas Corriente y Medrano, también en Humahuaca y Salguero y en la avenida Córdoba y Bilingus. Voceros de la empresa EDESUR aseguraron que durante la noche se avanzó mucho en los operativos que se realizaron para resolver la situación, aunque evitaron precisar la cantidad de clientes afectados y los sitios donde seguían aún los cortes. En EDENOR informaron que en las últimas horas se logró restablecer el servicio normal, pero reconocieron que existe una masa mínima de cortes habituales, así que la situación quedaría normalizada hoy lunes durante la mañana.